Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el otro episodio de Pokémon Escarlata Bueno, veis que ahora nos está lloviendo, ¿vale? Pero eso no nos va a detener a hacer el vídeo que tenemos pensado hacer Mira, tienes un gorrito, no te quejes La cosa es que, a ver, ¿qué pasa cuando completas la Pokédex? Antes de nada voy a enseñaros que la Pokédex está efectivamente completa Tengo 400 Pokémon capturados, ¿vale? Veis que para empezar tengo un sellito ahí arriba, la verdad que, bueno, bastante guay Y nos dan esta recompensa, dice No puede ser, si has completado la Pokédex, muchísimas felicidades por tu loable esfuerzo Has capturado todos los Pokémon que habitan en Paldea y has vivido con ello una aventura que no olvidarás jamás Tan valiosa como un tesoro Ven de inmediato al laboratorio de biología de la Academia Naranja a hablar conmigo para recibir tu diploma Tu perfil luce ahora, un sello que certifica que has completado la Pokédex Enhorabuena, una vez más por tozaña, has recibido una Entebol Vale, una Entebol chicos Esa es la que se utilizaba para atrapar a los Ultraentes Que ahora mismo, pues no hay Ultraentes O de momento no hay Ultraentes Pero bueno, nos han dado esta Pokédex y bueno, ahora nos van a dar más cositas Pero bueno, os la quiero enseñar para que la veáis Entebol, aquí, una Literalmente, Pokédex es algo distinto a las demás con la que resulta difícil capturar el Pokémon Ya está, o sea, eso, una Entebol, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a entrar en la Academia Naranja, como nos ha dicho Tenemos que ir a... Al de esto de Biología, ¿vale? Entonces nada, entramos Y creo que, hablando aquí con esto ¿A dónde quieres ir? Pues vamos a ir al Laboratorio de Biología a hablar con Zinio, ¿vale? Porque ahora él nos va a dar una cosa bastante, bastante importante en nuestra aventura Bueno, nos van a dar dos cositas aquí Pero bueno, vamos a venir a hablar con él Hola Zinio Tengo la Pokédex completa Dicen, buenas ¿Te has acostumbrado ya al día a día en la Academia, Rubi? Sí, sí, por supuesto Mucho Valero mucho de oír eso Se te ve contento y eso es buena señal Por cierto, ¿has usado la aplicación Pokédex? Espero que sí, que para algo la he desarrollado Cuando alguien atrapa un Pokédex, la Pokédex actualiza y yo recibo todos esos datos No te puedes ni imaginar lo bien que me vienen para continuar mi investigación Si te topas con algún Pokémon nuevo, atrápalo para completar la Pokédex, por favor A ver, como te lo cuento Vamos a una cosa ¿Qué tal si intentas registrar 30 especies diferentes Pokémon por ahora? Cuando lo hayas conseguido, ven a verme O sea, literalmente Dice, anda, ya he registrado 30 especies distintas Sí, pues sí, o sea ¿Cómo te lo explico? Como te lo explico, que la he completado No 30, 400, ¿vale? Vale, a ver, ¿qué nos da? Nos da falso tortazo ¿Vale? Que esto supongo que es para que se nos facilite capturar al resto, ¿no? Dice, siguiente reto 100 Pokémon ¿Vale? Hemos conseguido 100 especies ¿Qué nos das ahora? Y encima se ha atrapado Pokémon pequeños y grandes, viva Vale Obviamente Vale, ¿qué nos vas a dar ahora? Nos da 20 Ultra Balls Lo cual Pues Viene bastante bien Sobre todo al inicio de la aventura Ahora nos dice que atrapemos 200 ¿Qué? También También las tenemos También las tenemos ¿Vale? ¿Qué nos das ahora? No estoy leyendo lo que dice Porque al final No creo que sea tan importante, ¿vale? Hasta que no lleguemos a las 400 Nada Bueno, nos da 20 Veloz Balls Que los Veloz Balls están muy bien, chicos Muy, muy, muy bien Y ahora pues las 400 Dice, sé que esto supone una labor titánica Pero si alguien lo puede conseguir Ese eres tú Ya sabéis Donde pongas el ojo Puedo la Pokewall ¿Cómo dices que has registrado Las 400 especies de Pokémon? Eso significa que has completado la Pokédex Me quitó el sombrero De tal hazaña Eres un auténtico portento La investigación sobre los Pokémon de paldea Avanzar, pedir de boca Y todo gracias a tu magnífica ayuda No cabe duda Compré esto en una tienda un poco extraña Pero espero que lo aceptes como regalo Vale, nos da el amuleto iris, chicos Esto de aquí va a potenciar Que nos salgan shines ¿Vale? Esto es muy clave Dice amuleto iris Misterioso amuleto brillante Que aumenta la posibilidad De encontrar Pokémon variocolor Esto me gusta Esto me encanta Me hubiese encantado regalarte algo mejor Por tu colaboración Espero que sea suficiente Y ahora viene aquí El director Aquí viene este revuelo ¿Ha sucedido algo? Ah, director Clavel Mire lo que ha logrado esta alumna Cáspita ¿De verdad has conseguido tamaño Provecho a Rubi? A mí también me dejó Boquiabierto La alegría del profesor Cimio Muestra las caras Cuán encomiable ha sido tu labor Permíteme agasajarte por ello Suelo obsequiar con un diploma A los estudiantes Que se esfuerzan con De nuevo por alcanzar algún objetivo También recibirás un mensaje Por parte de la compañía certificadora De la Pokédex Vale, nos manda aquí un WhatsApp Mira, diploma Entrenadora Rubi Este documento certifica Que has completado con éxito Tu Pokédex Enhorabuena Siempre que lo quieras comprobar Accede a la aplicación El director Clavel También es un programador Como la copa con pino ¿Sabías? Pero no nos desviamos del tema Enhorabuena Por tu loable esfuerzo Rubi Si tu tesoro consiste En completar la Pokédex Entonces tu búsqueda Ha sido un éxito rotundo Una valoración Ciertamente acertada Profesor Cimio Jeje Bueno, por algo soy su tutor Debes saber sin embargo Que existen otras aventuras Que puedes emprender Sigue así Y no dejes de descubrir Todo tipo de cosas Sobre los Pokémon de Maldea Yo también estaré pendiendo Tus hazañas Madre mía chicos Ahora podemos fabricar También nuevas MTs Me parece maravilloso Y pues nada Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y lo más importante Que os haya servido Si es así Podéis dejar un like Comenta de todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más chicos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!